Queridos amigos, soy el prefecto por Cochabamba. En mi gestión construiré el ferrocarril desde Cochabamba hasta el cielo. Construiré túneles para que pasen los aviones. Exportaremos agua hasta el Chapare. Construiré hospitales para que huachen las huachas. Cholitas vaqueñas, cunan taquisunchis. Cholitas vaqueñas, cunan taquisunchis. Acordolita pi, alegra tu sunchis. Taquita mundanquil, cucuy taquisunchis. Taquita mundanquil, cucuy taquisunchis. Poderma chayantjil, chayaygu kusunchis. Poderma chayantjil, chayaygu kusunchis. Ay, mi mamacita, uhtamuna huachun. Lampada naigipa, juntumuna huachun. Lampada naigipa, juntumuna huachun. Chayichachumunanquil, no me dola gana. Chayichachumunanquil, no me dola gana. Orgullos hagani, con milan pagana. Orgullos hagani, con milan pagana. Acordolita pi, daquina tu suna. Acordolita pi, daquina tu suna. Caicuturánquil, chayantjil, suma huachun. Caicuturánquil, chayantjil, suma huachun. Chayichachumunanquil, chayantjil, suma huachun. Chayichachumunanquil, no me dola gana. Caicchumunanquil, no me dola gana. Caicchumunanquil, no me dola gana. A tu mi mi ya suang, akkomo da kuni. A tu mi mi ya suang, akkomo da kuni. E mi tam man tapis, chayipaigure kuni. Le cu ima chipago, argullos hampata. Le cu ima chipago, argullos hampata. Imanazach naran, zultrunk aspastrata Imanazach naran, zultrunk aspastrata Akordolita pi, tak inakusuna Akordolita pi, tak inakusuna Kay kulturan txecta, sumak muna kuna Kay kulturan txecta, sumak muna kuna Kay kulturan txecta, sumak muna Kay kulturan txecta, sumak muna Mangerita pi, tak inakusuna Mangerita pi, tak inakusuna Kay kulturan notatpasta, sumak muna Oye, ahorita pi, basta algo con su chum Pantale cuinita, deschitará cuirá Pantale cuinita, deschitará cuirá Hipi curoinita, si maillaca muirá Hipi curoinita, si maillaca muirá Caicholas y cuspa, pistola y orconí Caicholas y cuspa, pistola y orconí Sapa yo en Pachuán, ayantín ongoní Sapa yo en Pachuán, ayantín ongoní Ya hay pistolita aquí, de un solo disparo Ya hay pistolita aquí, de un solo disparo Sapa yo en Balea, de a costa do caro Sapa yo en Balea, de a costa do caro A cordolita pi, taquina cusuna A cordolita pi, taquina cusuna Caicholas y cuspa, 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 pi, taquina cusuna Solita pie, taquina cosuna, Caiculturan che ta, suma mona cuna. Caiculturan che ta, suma mona cuna. Caiculturan che ta, suma mona cuna. Caiculturan che ta, suma mona cuna.